Tras permanecer 18 días en terapia intensiva por COVID-19, Ilse y su bebé abandonaron el Hospital General de Zona Nº 1A, Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías, para continuar su recuperación en casa. Mediante un video difundido en Twitter, la médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital, Daira González Rodríguez, señaló que Ilse, de 29 años de edad, inició con un cuadro gripal acompañado de tos y fiebre el pasado 1 de mayo. Durante su estancia, se le realizó la prueba de detección de COVID-19, obteniendo un resultado positivo. En el día 14 de su internamiento, al bebé le fue detectada taquicardia fetal y disminución de líquido apniótico, por lo que se decidió la interrupción del embarazo por medio de cesárea.